El Espíritu Santo y si ustedes nos ayudan a que ahora alguien venga agradecidos infinitamente hace 30 años que se rompió un caño acá y nunca más lo arreglaron a la cuadra porque si afaltaran y bajaran la calle como corresponde, esto no sucedía aparte son aguas de ruedas, hay cualquier cantidad de... es un poco infeccioso para los hijos, para los viejos... allá se cayó el cartel ¿se cayó el cartel? sí